¡Qué apetecible! ¡Menudo manjar! Entre los registros del Guardián Viajero del Tiempo, había una imagen en la que se mostraba a las cuatro bestias divinas poseídas por Ganon. El Guardián también contenía una imagen del oeste de Hyrule, donde las bestias divinas Ba'a Medo y Banaboris se preparaban para el retorno de Ganon. Pero el grupo de Zelda, viendo la brillante luz azul de Ba'a Medo desde el Castillo de Hyrule, confiaron en que Revali y Urbosa seguían combatiendo y se movilizaron para rescatarlos del interior de las bestias divinas. Tengo problemas. ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién eres? Gran Urbosa Tranquila Venimos a luchar en el mismo bando ¿Qué? ¡Sue de fuego! ¡Sue de fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué maldito! 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 Con esta bomba, todo explota Podría aguantar mucho más Con esta bomba, todo explota Con esta bomba, todo explota ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Cómo sabes por la experiencia? ¡Ah! ¡El dolor de las quirúrgicas! ¡Adelante! 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 ¡Ah! ¡No com этом! ¡No comencemos a poder! ¡Anda! ¡No! ¡Oh! ¡No comencemos a poder! ¡Esto sigue! ¡Con esta bomba! ¡Todo explota! ¡Venga, Morsalia! ¡Abre el paso! ¡Con esta bomba! ¡Todo explota! ¡Venga, Morsalia! ¡Venga, Morsalia! ¡Venga, Morsalia! ¡Venga, Morslia! ¡Todo explota! ¡Cutado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esper�! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien. He de daros las gracias. Sin vuestra ayuda no lo habríamos conseguido. ¡Urbosa! Y no olvidemos a Riju, ¿verdad? ¿Qué habríamos hecho sin ti? Me temo que yo no he hecho gran cosa. Ha sido más bien trabajo en equipo. Nos las habríamos apañado solos, pero bueno... Supongo que los refuerzos nunca vienen mal. No imaginaba que tuviera tal carácter. Ya habrá tiempo para hablar de todo eso. Alteza, ¿qué es lo que ha ocurrido en el castillo de Irule? Veréis... Veréis... De repente, Teba y Riju aparecieron en las bestias divinas para prestar su ayuda a Reval y Urbosa, asistiendo desde dentro al equipo de rescate. Después de que Zelda les informara de la caída del castillo de Irule, Reval y Teba subieron de nuevo a la bestia divina Ba' Medo para enfrentarse a la horda de guardianes que se aproximaba desde el castillo. ¡Vamos! Bien hecho, elegido de los Ane. Llegó la hora de que contempléis todo el poder de la Bestia Divina va a Medo. Bien hecho, elegido de los Ane. 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 Bien, elegido de los Ane. ¡Gracias! 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 ¡Mi nuevo baile es genial! ¡Espléndida actuación! ¡Espléndido! ¡He de reconocer que lo has hecho genial! ¡Energías renovadas! ¡Córchulis! ¡Qué maravilla! Nada me detendrá Soy más fuerte que antes ¡Qué maravilla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!